La tristeza Pobre el de mi corazón Que ya no tiene cabida Para el llanto y el dolor Para el llanto y el dolor Pobre hoja de mi árbol Muy pronto por deslocar Anda, va, cantando el viento De la vida por quedar De la vida por quedar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay corazones de madera Y me alojas de latir Cuando muera el que se canta Llorando en un yarabí Llorando en un yarabí Mi corazón bajo tierra En un bosque ha de volver Colgadito de una rama Verde Anduela amanecer 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 Elidos de la contra La tristeza